Sí, sí. Y pues bueno, veamos aquí qué es lo que logra hacer en contra de esa Jigglypuff. Vemos si se aplica las de Pipi y si se logra defender por ahí porque ya tiene un par de verlotas Marax. Viene, viene, viene. Se viene bueno. Está encontrando los lásers. Fraps está tratando de encontrar los ataques. Estaba intentando Marax encontrar ahí algún agarre. No consigue nada. Nada, ningún PoloGov ahí en ese ataque. Aprovechando bastante bien los saltos que tiene la Jigglypuff, pues manteniendo un poco el juego, pero aún así Fraps ejerciendo presión. Muy buen crush cancel de parte de Fraps, castigando con un forward smash el intercambio. Está comiéndose todo el porcentaje. Jigglypuff, un backer va a ser suficiente, ¿no? Buen DI. Consigue sobrevivir en la orilla solamente para regresar a la escena y recibir otro. Sí, sí, justamente se acaba de ir por ahí. Se le escapa por ahí el rid del roll, el roll hacia adentro. ¿Eso pudo haber sido un rest? Mientras tanto, pues Fraps manteniendo por ahí la distancia con sus lásers, no dejando que se le acerque Marax. Manteniendo y cuando pone el escudo arriba, entonces es cuando lo agarra. Sí, sí. Y pues Marax tiene que, pues en estos momentos, pensar en una nueva estrategia. ¿Cómo poder acercarse con su Jigglypuff? Porque pues Fraps lo ha estado, pues al momento lo está manteniendo. La manera de acercarse con Jigglypuff es por arriba. Por arriba, en contra del neutral de Falco y en contra del backer, solamente tienes que poner una posición más alta. Vas a notar tú en este matchup que quien tiene la posición más alta es el que conecta los golpes. Sí, sí. Pero, este, no sé, siento que esa parte es la que está fallando ahorita un poquito Marax. Y eso que, este, Fraps, a diferencia de lo que vimos ahorita con Maw, no está ejerciendo ese tipo de presión. O sea, simplemente se mantiene mucho con sus lásers, está por ahí de un lado para el otro. Conecta uno que otro golpe, pero no es esa presión en la que vimos por parte del jugador de Fox. Intercambio de neutral contra forward smash. ¿Adivinen quién se llevó la mejor parte? Backer, backer, uno más. Un poquito de back, y back. Se mantiene. Y volvemos acá con el juego de entonces de los lásers. Y, pues, Marax tratando de mantenerse, pues, fuera de ellos, pero... Hace sus agarres, pero, pues, bastante bien aplicado por parte de Fraps. Esperando el momento cada vez que le atacan, poniendo ese escudo y... Buen, backer seguido del dash attack y ahora un forwarder. Parece que van a sellar el stock. Stocks parejos, no así el porcentaje. Ligeramente en favor de Fraps. Sí, sí, pues, se mantiene por aquí en la parte media del escenario. Pero, pues, cada vez es un poco más y un poco más lo que el porcentaje que Fraps le está aplicando a Marax. Corriendo de un lado hacia el otro con lásers. Sí, sí, pues, no se mantiene mucho. Bravro Shield, buena presión del escudo de parte de Fraps. Backer, no hay roll, uno más. De un crouch cancel todavía en 59%. Sí, 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 ese crouch cancel, este, pues, ya logra sacarlo y sobre todo con ese poderoso forward. Y, este, y, pues, mientras tanto, entonces Fraps, pues, manteniéndose en su juego, manteniendo esa distancia, Marax, entonces, tiene que empezar a analizar cómo se le puede, este, pues, lo que decías tú, o sea, analizar mucho mejor el tipo de juego que está utilizando para poder, este, hacer algo en contra de Fraps. Fraps atendiéndose a orilla y a la orilla y abajo de la plataforma, las plataformas izquierda y derecha de Battlefield para evitar un ataque como el Backer, disparando lásers desde cualquiera de ellos. Ahora va a ir para atrás otra vez. Fraps seguramente por ahí buscando el Backer y lo consigue ya con esa presión. Y, bueno, Fraps llevándose este primer encuentro, veamos a dónde lo acaba llevando Marax. Muy seguramente lo van a prohibir Dreamland. Parece que va a ser Fountain, sí. Nos vamos de Battlefield a Fountain of Dreams. Plataformas un poquito más altas, ceiling más alto. Buena paciencia de parte de Fraps para esperar con ese uptilt. Sí, bien por parte de suya. Uy, por ahí le hace el dumpster. Veamos si este... Va a vivir todavía, todavía lo vive. Sí, acaba viviendo. Se suicida a Fraps. Se acaba suicidando Fraps, ni modo. Por ahí se arriesgó demasiado al querer conectarlo para abajo. Y pues veamos qué es lo que logra conseguir. Camina y regresa con el Power Smash. Y nuevamente parejando toda la situación. Una auténtica de vieja escuela. Estaba intentando entrar con Bound. Recibe un láser a cambio. Down Smash de parte de Fraps. Láser de nuevo. Va hacia el otro lado. Y Lásers está midiendo la distancia de su oponente con Lásers. No hay follow up arriba de la plataforma. Eso pudo haber sido un rest. No lo es. Se come un backer más. No va a regresar al escenario. Sí regresa al escenario. Se posiciona en el centro y conecta un backer. Lo tiene fuera del escenario. Y eso va a ser todo. Suicidando. Y pues nuevamente. Entonces la cosa ya se está poniendo más al lado de Fraps. Por unos cinco segundos o menos. Y ahora estamos parejos de nuevo. Sí, sí. O sea, justamente no nos dejan comentar acerca de la ventaja del otro oponente cuando ya lo mató. La segunda vez que rueda Fraps a la izquierda le puede costar si Marax se da cuenta de eso. Sí, sí. Por ahí Marax ya buscando esos rest. No ha salido la cosa como ha querido. Pero si se empieza a dar cuenta de cómo está haciendo su tipo de juego Frax. Es posible que ya lo acabe, que veamos más rest en este juego. No hemos visto ni uno solo. Puro backer y forwarder. Es lo que te comentaba. Fuera del cross cancel rest que hizo con el que inició. Ya no he notado más de este tipo de intenciones. Ha estado jugando más mesurado. Ha estado jugando más a la seguridad. Intentando hacer ahí un shield grab. Responde muy bien Frapp con un shine. Downer. Y va a intentar un power smash. Estoy seguro. No. Intenta down tilt. Por ahí manteniendo muy pareja la cosa hasta en porcentajes. Pero ya lo logra sacar a Frapp. Frapp se está todavía en un stock con ventaja. Y nuevamente se mantiene la situación. Entonces ya tenemos uno a uno. Puede ser que nos vayamos entonces a un juego tres. O Frapp tenga otra cosa que decir y nos vayamos esto a su favor. Tiene una buena, es un buen intercambio. El porcentaje está parejo. Está a favor de Falco definitivamente. Lo tiene. Bound a upper, pero no consigue más. Lo manda fuera del escenario. Lo tiene fuera, pero todavía está fuera. No logra ir conectando por ahí. Va a intentar conectar un backer. Ambos van a conectar un backer. Eso es lo que intentan. Uy, ahí está el backer. De regreso al escenario. Lo manda el forward. Get up attack. Tildea el escudo. Está buscando el backer adecuado. Frapp está buscando la distancia adecuada. Esto es la stock situation. Hoy tenemos bastante alto los porcentajes para ambos jugadores. Muy bien, consigue contrarrestar con el... Uy, se le escapa. Se le escapa. Y quien escapa, quien perdona, pierde. Se cuelga. Eso va a ser todo. Nos vamos al tercero. Y sí, vamos a tener entonces un tercer encuentro por aquí. Muy seguramente le van a banear a Yoshi Story. Probablemente Pokémon Stadium. Exactamente, nos vamos a Pokémon Stadium. Y muy bien. Y ya tenemos entonces aquí la situación. Aprovechando de nuevo el Clutch Cancel. Se come uno. No hay Jab Reset. Por ahí Mara se aplica. Pues fallándole un poco esas, digamos, técnicas modernas y poderosas de la Jiggly. Pero bueno, mientras tanto Frapp manteniendo la presión con sus lásers. Es muy buen forward. Intercambio de forwarders, intercambio de aéreos. Backer contra forwarder. El escudo de Jigglypuff está reducido. Marax ya no puede hacer más. Opta por darle la vuelta por el aire. Y ahora manteniéndose al centro del escenario. Owartil, muy bien. Eso va a ser todo para el stock de Falco. Y bien. Y la primera vía, entonces. Uno arriba. Uno arriba. Y ahora. Y se va con ese backer. Sobreviviendo a la maldición. A la maldición de un solo golpe. Sí, sí. Ahora durando un poquito más. Dos hits. Nada mal. Nada mal. Frapp se está tratando. Mientras manteniéndose por aquí más la situación. Vemos. Buen combo de parte. Pesan a aplicar más por ciento a Frapp. Frapp está aprendiendo a conviar a Jigglypuff con estos machos. Sí, sí. Y pues esa bechucha que no lanza plumas. Lanza lásers. Vaquer, vaquer, vaquer. Uno más. El vaquer lo saca. Uy. Muy cerca estuvo de que le volvieran a aplicar otro backer ahí. Muy buen erdos de parte de Frapp. Gran opción para regresar. El molino. Salvando a Marax. Puros molinos de viento. Molino de viento salvando a Marax. Aunque este es de agua. Sí, de hecho. Ciento uno por ciento. Un backer y va a salir. Es un power en el que conecta. Uno más. Está buscando el ataque. Está buscando la distancia. Frapp moviéndose muy bien. Haciendo buen daño. Ahora con los lásers. Sí, pues manteniendo nuevamente la distancia. Pues esperando que esa Jiggly no le pueda dar ninguno de sus golpes fuertes. Mientras tanto, pues sigue y sigue en el por ciento. Ya bastante alto. Entonces, veamos qué es lo que logra contrarrestar Frapp. Ya en este momento, pues definitivamente ha descartado el rest. Y se lo lleva. Teniendo dos vidas de ventaja Frapp. Es un momento en el que ya tiene que sacarlo Marax. Si es que quiere mantenerse en este. Porque si no, se va a quedar incluso sin el... Uy, se acaba de llevarlo por ahí. Todavía pudiera aplicar un rest temprano. Un rest setup, sí, claro. Para no ser castigado con la muerte. Está a punto de perder esa posibilidad. Un golpe más. Up throw. Muy buen día. Y de parte de Marax intentaba hacer otra vez el up tilt. Uy, tratando de llevárselo con ese shine. Se le escapa el regrab. Baja con el neutral. Está manteniendo su distancia Frapp. Jugando hacia atrás. Jugando defensivo. Sí, nuevamente tenemos aquí al molino. No, mira, yo creo que sí es molino de viento. Porque no se ve como conectado. Claro, claro. Aunque es el stage de agua. Viene, viene... Tenemos por aquí. Aplicándole más y más por ciento ya. Nair está a punto de morir. Un por ciento peligroso. El rest se fue. Escapó del escenario. A menos que quiera arriesgarse a mandarlo por arriba. Power air. Y eso... Uy, se le escapa. Se quiso por ahí... Le quiso adivinar que se fuera directamente a la parte baja del escenario. Se come un backer. Bien. Hace el cambio. Uno. Muy bien adivinado. Last off situation todavía se puede ver el rest. Pudiéramos tener ese res milagroso por parte de Marax. Veamos si lo logra aplicar, pero... Está jugando bien defensivo Frapp. Consigue el nerf y eso va a ser todo. Y se fue. El Pokémon Globo acaba de volar. Reventó. Y bueno, pues Frapp fue el causante. Mejor suerte a Marax en el próximo. En el próximo. Porque no creo que vaya a pasar. No, desgraciadamente me parece que no. Ya vimos muchas derrotas por parte de Marax. Jugando bien en ciertas partes de su juego, pero... No ha sido suficiente, como que no fue su factor. Veamos, este... No sé si logra derrotar a las demás personas que...